aquellos que se levantan temprano poseen cualidades únicas y especiales hoy en este entrenamiento voy a darte los tips que conozco más importantes los más eficaces para que te conviertas en una persona productiva que aproveches tu tiempo para que pues para tu propio bienestar para tu propio beneficio para crecer para tener felicidad realización personal y paz en el corazón y cómo se consigue todo eso que es lo que todos los seres humanos anhelamos pues se consigue a través de un propósito o de varios propósitos espirituales es importante que entiendas que aquí hemos venido a evolucionar espiritualmente a través del progreso en nuestra vida física y nosotros los seres humanos tenemos límites en este momento uno de los límites es el tiempo el día tiene 24 horas todos estamos de acuerdo entonces porque hay personas que lo aprovechan al máximo que sacan productividad rentabilidad a su tiempo y consiguen sacar hacia adelante todos sus proyectos y otras personas van diciendo que no tienen tiempo para nada que no les da la vida que no son capaces de hacer aquello que quieren hacer porque ocurre eso bueno voy a explicarte lo con los tips de productividad que voy a explicarte en este entrenamiento pero no solamente eso nosotros los seres humanos también tenemos otro límite y es nuestro límite de energía física es importante entender que nos despertamos tenemos la energía empezamos el día y ahí esa energía conforme va avanzando el día nos vamos cansando exactamente igual que como una pila o como una batería de un teléfono móvil nos vamos descargando hasta que llega la noche y tenemos que volver a recargarnos así que tanto la energía física que tenemos los seres humanos como nuestro tiempo es limitado hoy voy a explicar a explicarte en este entrenamiento cómo utilizar el tiempo de la mejor manera posible voy a darte esos consejos que los mentores exitosos más importantes nos han dado que yo he aprendido que me he formado con algunos de ellos y que también he leído en todas esas biografías de las personas exitosas y todas tienen algo en común se levantan temprano siguen un orden en su vida planifican y siguen con ciertos tips que voy a pasar ya a explicarte mi nombre es luis garré me dedico de forma incansable a aprender sobre la mente humana el crecimiento personal y la evolución de consciencia que hemos venido a hacer aquí todas las almas que estamos encarnadas en este planeta voy a explicártelo y lo hago cada día a través de los vídeos y también a través de los libros me encanta leer me encanta escribir tengo escritas las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos que son los libros que son mis mejores mentores y con ellos he aprendido todo lo que hoy conozco y aplico a mi vida veo que funciona y lo comparto con vosotros porque es mi propósito de vida voy a explicarte ya esos tips de productividad y por qué levantarse temprano va a traer a tu vida grandes beneficios lo he estudiado a través de todas las enseñanzas de los digamos de las biografías de las personas más exitosas en todas las áreas y todos siguen este tipo de comportamiento se levantan temprano por eso la gente que se levanta temprano esa es mi conclusión tienen cualidades diferentes a los que se acuestan tarde y se levantan tarde tienen un motivo tienen un propósito en su vida y por eso todo lo que es el tiempo de mantenimiento de lo que es nuestro vehículo el cuerpo físico y por supuesto el cuerpo mental la computadora que utilizamos para lograr todos nuestros sueños requiere un mantenimiento pues estas personas exitosas han sabido rentabilizar y mantener de una manera eficaz tanto su cuerpo físico como su cuerpo mental y lo hacen con el orden en su vida y de hecho no solamente ya la productividad sino también la salud la medicina ayurvédica nos dice que tenemos que seguir el ciclo de la luz solar que lo ideal es ir a dormir esto es lo ideal cuando el sol se pone y despertarnos cuando el sol ya pues está saliendo en este caso sería la forma correcta porque pues porque nosotros segregamos la famosa melatonina que esta es la hormona que nos induce al descanso al sueño a la reparación celular donde se repara todo nuestro vehículo el cuerpo físico el mantenimiento como si fuésemos un vehículo de cuatro ruedas necesitamos ir a boxes para mantenernos para el siguiente día para repararnos y poder seguir hacia adelante con salud con energía y con vitalidad porque pues porque tenemos un objetivo lograr nuestra mejor vida por eso las personas que tienen esos propósitos espirituales están siguiendo un orden en su vida dan una importancia increíble a la alimentación a la actividad física y por supuesto al descanso y mantener ese orden es esencial y si puedes ser productivo ahí es donde marcan la diferencia si puedes lograr aprovechar el tiempo mejor que la mayoría ahí sin duda estás en ventaja por lo tanto el foco tu atención tiene que estar muy determinada en cuanto a lo que tú quieres hacer y luego entender que el mantenimiento de tu vehículo físico y mental es fundamental date cuenta de una cosa este es un dato de si vamos a vivir de media imagínate 80 o 90 años o incluso más porque no date cuenta que nosotros vamos a estar alrededor de 30 o incluso 35 o incluso 40 años de nuestra vida durmiendo eso quiere decir que se necesita un mantenimiento para poder sacar de aquí de esta vida una experiencia beneficiosa pero esos son los años donde vamos a estar durmiendo pero es que hay otro tiempo que también vamos a tener que mantener la máquina física y mental que es cuando estamos comiendo otros momentos que tenemos de relajación como en españa por ejemplo la famosa siesta que puedes estar o que la gente está aproximadamente 15 20 minutos después de comer descansando con los ojos cerrados relajándose que sea que se ha demostrado además que es muy beneficiosa para seguir con gran productividad la otra mitad del día la tarde en este caso bueno pues todo ese tiempo en el que nos tenemos que alimentar nos tenemos que cuidar mentalmente tenemos que meditar tenemos que realizar nuestras prácticas ejercicio físico y por supuesto el sueño es digamos la mitad de nuestra vida vamos a necesitar la mitad de nuestra vida para mantener este vehículo para poder cumplir nuestros sueños así que ya estamos entendiendo la importancia que tiene el mantenimiento de nuestro vehículo mental y físico pero la mayoría de las personas no come pensando en ese mantenimiento no descansa pensando en ese mantenimiento y sabes por qué porque no tienen propósitos grandes y espirituales en su vida porque están siguiendo un automatismo el automatismo del que siempre estamos hablando siguen objetivos mentales tienen metas que solamente están basadas en lo puramente material y ahí la motivación se pierde se acaba perdiendo si nosotros no tenemos un propósito espiritual se acaba perdiendo ese motor que es la motivación y por lo tanto nosotros ya no pensamos en el mantenimiento y las personas emprendedores exitosas en las áreas de los deportes de la cultura de la música de lo que quiera que sea son personas que están pensando constantemente no solamente en lo que están haciendo realidad ese proyecto esos sueños esas metas sino en cómo lo van a poder hacer realidad y es gracias al mantenimiento de su cuerpo físico y mental por eso se toma muy en serio su alimentación y comen no solamente pensando en el sabor del alimento sino en lo nutritivo que es ese alimento para que le siga dando energía porque sabemos que la energía ya lo hemos explicado es limitada se va perdiendo a lo largo del día y también descansan pensando en ese mantenimiento por eso se van a dormir pronto descansan a través de lo que sería la medicina ayurvédica alineándose con la luz en este caso la luz del sol y a partir de ahí la segre la segreción de melatonina y luego despiertan muy temprano porque saben que las primeras horas del día es donde más productivos podemos ser y de hecho es donde más productivos somos yo todas estos tips que estoy compartiendo contigo los llevo practicando desde hace muchos años y te aseguro que la energía es increíble que hago muchísimas cosas que he sacado hacia adelante montones de emprendimientos productos tengo las dos sagas las dos trilogías pero es que si entras en mi página web vas a ver que hay más de treinta y tantos manuales de autoayuda que están escritos por mí que están publicados que los puedes conseguir los puedes visualizar principalmente en amazon que es donde los tengo publicados pero no solamente eso llevo desde 2015 escribiendo libros manuales de autoayuda haciendo cursos divulgando haciendo charlas talleres divulgaciones de todo tipo grabando un vídeo diario en mi canal de youtube y publicándolo los siete días de la semana te aseguro que eso requiere una energía y un esfuerzo increíble pero lo hago porque controlo muy bien domino muy bien ese mantenimiento de mi cuerpo físico y mental y porque tengo un propósito que es lo que de verdad nos da esa energía increíble a los seres humanos pero es que no solamente hago esto yo estoy ejerciendo aún la profesión de policía diariamente tengo dos jornadas de trabajo me levanto a las 6 de la mañana pero es que me voy a dormir por el horario de trabajo que tengo como policía no puedo irme a dormir antes de las doce y media aproximadamente si pudiese irme a dormir antes lo haría evidentemente pero por ese horario me tengo que ir a dormir a esas horas pero es que luego me levanto muy temprano ya he entendido cuánto tiempo necesita mi cuerpo para ese mantenimiento y a partir de ahí en esas horas a partir de las 6 6 6 y media de la mañana empiezo a ser productivo y saco hacia adelante muchas tareas muchos objetivos que muchas personas que todavía están durmiendo hasta las 9 9 y media yo ya he hecho montones de cosas esto lo hago todos los días una profesión la de policía otra profesión la de terapeuta mentor divulgador de conocimiento escritor todo eso los siete días de la semana lo hago porque tengo esa energía y porque no es porque yo sea alguien especial es porque domino todo lo que estoy explicando te a través de los hábitos y a través de todo lo que he aprendido de las personas más exitosas de este planeta de esos grandes mentores multimillonarios que me han explicado cómo hacerlo si tú cambias tus hábitos cambias completamente tu realidad pero lógicamente hay que pagar un precio que es el precio de el esfuerzo de la dedicación de la disciplina pero eso es lo que te lleva a la satisfacción interior a la realización personal y a la verdadera felicidad cuando estás persiguiendo auténticamente un propósito espiritual así que eso es lo que marca la diferencia si todos tenemos 24 horas porque algunas personas no tienen tiempo y otras con esas 24 horas sacan hacia adelante montones de cosas porque no te he hablado del área más íntima no te he hablado de mi familia del tiempo de ocio de ocio de estar con mis seres queridos que también lo hago diariamente porque sé que es parte de mi felicidad también el momento de hacer ejercicio físico y porque puedo sacar todo eso hacia adelante yo una persona normal y la mayoría de las personas con una sola jornada de trabajo no lo hacen bueno pues eso es lo que nos tenemos que preguntar no estamos planificando nuestro tiempo adecuadamente no es que tengamos falta de tiempo lo que no tenemos es una planificación ordenada y eso es lo que le da miedo a las personas planificarse ordenarse su vida y saber lo que tienen que hacer cada día de su vida y dejar de pensar en los días como en fin de semana que si es sábado que si es domingo hoy descanso hoy es festivo hoy no hago nada hoy es puente así es como vive la mayoría de las personas en un calendario que nos lleva a la discontinuidad a no ser disciplinados a no ser perseverantes por eso las pocas personas que marcan la diferencia son las que se olvidan de ese calendario y son capaces de equilibrar cada día su tiempo de ocio su tiempo de descanso su tiempo de productividad su tiempo de estar con ellos mismos de cuidarse a ellos mismos se puede hacer absolutamente todo cada día e incluso con familia e incluso con hijos se puede hacer absolutamente todo pero depende de una buena planificación y por supuesto unos buenos hábitos de vida por eso la gente que se levanta temprano tiene cualidades diferentes a las personas que siguen en un desorden continuo se acuestan a las tantas se levantan tarde y vaya todo mal desde que inician el día esa es la gran diferencia entender que tienes que mantener el vehículo que te permite vivir y crear tu mejor vida siguiendo estos consejos que te estoy dando entender que la mitad de tu vida es para el mantenimiento de ese vehículo la otra mitad es para vivir y crear como manifestador que eres de realidad tu mejor vida y a partir de ahí la mejor hora para producir sin duda es temprano cuando todo el mundo está durmiendo ahí es donde he escrito todos mis libros ahí es donde he sacado hacia adelante todos mis proyectos mis emprendimientos mis productos mentorías absolutamente todo porque los exitosos los millonarios son personas proactivas son personas que saben producir y son felices haciendo eso por eso esas personas se mantienen activa hasta el final de sus días no piensan en la trampa de la jubilación para ellos no existe la jubilación porque están haciendo lo que más les gusta y lo van a hacer con 90 años con 98 años y con los años que sean necesarios así que hay que conectarse a un propósito eso es lo que te da la energía ilimitada que viene directamente de nuestra parte más divina la divinidad y a partir de ahí entender que tú tienes un tiempo limitado una energía limitada va a depender de cómo tú lo administras como tú lo haces realidad como tú lo lo haces ordenado todo en tu vida para que puedas ser muy productivo y puedas conseguir lo que quieras en esta vida marcando la diferencia con respecto a la masa que va a seguir ahí en esos días efectivos que va a seguir sin madrugar que va a seguir acostándose tarde que va a seguir evadiéndose de una realidad que no le gusta en la fiesta en las drogas y en todo lo que el sistema nos ofrece para que nos evadamos de toda esa vida que no queremos cambiar qué es lo que tenemos que hacer cambiar nuestra vida el toro por los cuernos como decimos en españa hacernos responsables de nuestra vida y a partir de ahí salir del victimismo y hacer cosas que personas van a necesitar un año para hacerlas y que tú vas a empezar a hacerlas en una semana o incluso en un día y esto es así se aprende todo es una cuestión de habilidad todo es una cuestión de disciplina de entender cómo se hace y de empezar a hacerlo espero que te haya servido que te haya inspirado este entrenamiento suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido como cada día para seguir ayudándote comparte este vídeo con otras personas que sepas que les pueda ayudar que les pueda activar un clic mental que les haga reaccionar de su vida triste y que no les gusta y a partir de ahí si quieres profundizar en todo mi conocimiento aquí tienes mis dos enseñanzas aquí lo he volcado todo la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada debajo del vídeo más información y también puedes venirte a mi escuela esta es una plataforma donde estamos entrenando en directo mentorías grupales con sesiones de preguntas y respuestas todos los alumnos son pasos más avanzados en toda esta enseñanza espero que te haya inspirado espero que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma